Te damos la bienvenida a Maestro Lajas Oficial, un canal con cerca de 200.000 almas de toda América Latina y España que buscan la luz y crecer interiormente. Llevamos casi 14 años dando el mejor material y con las mejores entrevistas a los más reconocidos expertos de habla latina. Para que no te pierdas ningún programa, suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial, el número 1 en espiritualidad de YouTube. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Bueno amigos, pues después de esta pequeña pausa, aquí estamos ya con Kiara Munzi, la cual nos va a hablar de un tema muy interesante, la ruptura consciente en una pareja. Kiara, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien y buenas a todos y a todas, muchas gracias por estar otra vez por aquí. Bueno, tema interesante y profundo el doy, pero si te parece, como este canal se está incorporando gente nueva, para los que no te conozcan, Kiara, una pequeña presentación de quién es Kiara Munzi, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, soy una chica italiana, como podéis escuchar, no tengo propiamente el acento castellano, pero casi, soy castellano manchega de adopción, digo. Hablas muy bien español, muy bien. Muchas gracias. Y entre varias cosas a las que me dedico, mi proyecto profesional como coach, como entrenadora psicoemocional, es dedicado a lo que es, en primer lugar, las relaciones interpersonales, pero sobre todo focalizadas a las relaciones de pareja, porque por mi propio recorrido personal que he movido a la parte profesional, puedo al día de hoy aportar muchas herramientas a través de un trabajo mío propio, tanto personal como profesional, y he desarrollado un método propio para poder acompañar a las personas, tanto a nivel individual como en pareja, si quieren, para mejorar y responsabilizarse en sus relaciones. Muy bien. Bueno, pues Kiara, ahí vamos a hablar de la ruptura consciente. Las rupturas de una pareja siempre son traumáticas, dolorosas, ¿verdad? Incluso hay personas, yo he conocido personas que después de muchos años no se han recuperado después de una ruptura. Por ello creo que este tema es muy interesante. Pero para empezar, ¿cuál sería la diferencia de una ruptura consciente de una ruptura convencional? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, antes de todo, Alberto, me gustaría poder especificar el tema ruptura, ¿no? Porque lo vemos de manera convencional, evidentemente, como puede ser una separación, como puede ser un alejamiento, un divorcio, en algunos casos si hay matrimonio por medio, etc. Que es así, de verdad, a nivel oficial y superficial, como digo. Pero es verdad que realmente una ruptura nos comporta un duelo. Y cuando hay un duelo por medio, que es una pérdida, no estamos hablando solo y exclusivamente de una pérdida de un ser querido porque se va de este plano como pasa a diario, ¿no?, a cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros entornos. Pero sí que representa lo mismo, una pérdida tan profunda, tan grande, que es por eso, como decías, muchísimas veces nos quedamos enganchados a la situación, a esa persona, a la idea de esa persona. Entonces, una ruptura consciente, que es por la que yo estoy trabajando por mí misma y puedo ayudar a trabajar a otras personas, en este caso, acompañándoles. Es un trabajo, primero de todo, de autoconocimiento, de autoescucha, de entender, primero de todo, qué tipo de pareja he sido yo y soy yo al día de hoy. ¿Dentro de una relación o fuera de una relación? Da igual. Y entonces, si estamos en una relación y a un punto de colapso, de ruptura total, poderlo hacer de una manera responsable, por eso consciente. O sea, conociéndome, yo puedo meter a disposición hasta el final de esa relación lo mejor de mí. Aunque parezca imposible, improponible a veces, pero sí que la ruptura convencional suele ser mucho más irracional. Hay mandatos inconscientes, también a nivel de lealtades familiares, que muchísimas veces seguimos hasta el final de una relación. Y, desgraciadamente, se rompen parejas y matrimonios por cuestiones de principios, de razones, no realmente con una conciencia desde el corazón del porque a lo mejor hemos evolucionado y ya no coincidimos en el camino. Entonces, por eso sirve, de mi punto de vista, ser cada vez más consciente hasta el final y hacer las cosas bien, porque nos hemos querido y honramos nuestra relación hasta el final. ¿Cuáles serían las claves, los pasos para hacer esa ruptura consciente, Kiara? A ver, a través de mi propio método, como te decía, que se llama ¿Qué pareja soy yo? He podido desarrollar, primero, lo que es la parte de comunicación. El primer paso es saberse hablar a uno mismo, Alberto, escucharse, cuestionarse el momento en el que estoy, cómo me siento, qué pienso, cuáles han sido las evoluciones. Puede ser en más o menos tiempo, según lo que esté durando la relación. Entonces, cuestionarse a uno mismo del momento en el que me encuentro, el momento existencial y vital. Segundo, esto va acompañado al segundo paso, que es ponerlo en común con el otro, evidentemente. Recomiendo hacerlo cada uno antes por su cuenta. De hecho, es muy importante trabajarlo hasta por escrito. Yo suelo aconsejar describir, tener un pequeño diario, una pequeña libreta, un cuaderno, donde podemos apuntar todo lo que nos surge de nosotros mismos para que luego podamos ser claros, específicos y directos con el otro, sin dar muchas vueltas, sin perdernos en diálogos que al final muchas veces se van eso de la mano y se llegan a conflictos innecesarios. Entonces, después que se pone en común la comunicación, hay una gestión emocional que hay que hacer, porque van a salir seguramente muchas emociones, sentimientos, estados de ánimos que hay que entender, comprender, apoyar, hay que compartir también mutuamente y saber gestionar. ¿Para qué? Para llegar al último paso, que es una conclusión que puede ser un acuerdo o varios acuerdos, un volver a reajustar, si es el caso, la relación o si no, pues, saber decirse muchísimas gracias, honro nuestro recorrido juntos, pero ha llegado el momento de decirnos hasta pronto o adiós, y seguir cada uno por su lado de una manera consciente y responsable. Kiara, tengo la sensación, por mi experiencia con parejas y por mi experiencia con mis alumnos y con mis pacientes, tengo la sensación que uno de los graves problemas de las parejas es la falta de comunicación. Cuando ya viene la ruptura, es que tú no me dijiste, es que nunca me contaste, ¿por qué no me hablaste de eso? Tengo esa sensación, ¿no? Que puede ser el mayor problema, la falta de comunicación. Sí, y además la falta de comunicación, Alberto, se manifiesta, ¿sabes cómo? Cuando se abren las heridas de cada uno, porque todos nosotros llevamos heridas de infancia, que dentro de la pareja se van a manifestar, pero de una manera brutal, ¿no? Es nuestra mayor oportunidad de evolución personal, lo que es una relación de pareja, porque es allí donde nos vamos a ver, antes o después, más vulnerables, más desnudos frente al otro, porque, claro, salen todas nuestras luces y sombras y las heridas que más pican, que más duelen y que aún probablemente no he sabido gestionarme hasta entonces. Y entonces la comunicación, encima, si no es algo constructivo, si no es algo que aporta una comprensión, una empatía, un bienestar mutuo, evidentemente es lo que antes se rompe y crea esa fractura, esa ruptura. Cuando ya se llega a esa ruptura, hay un proceso de duelo, como has dicho, ¿no?, de dolor. A veces, dependiendo de muchas circunstancias, ¿no?, pues ese dolor puede ser incluso patológico, puede llevar a problemas mentales y demás. Entonces, aquí la pregunta del millón, clave, sería, cuando viene esa ruptura, Kiara, ese gran dolor, ¿cómo sobrellevarlo? ¿Cuál es la clave para soportar ese dolor? A ver, seguramente de base, Alberto, creo que hace falta mucha autoconciencia de lo que uno es, del punto en el que está y de una capacidad de gestión emocional importante. ¿Qué quiere decir con esto? Todos tenemos la posibilidad de empezar a trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, en cada esfera y área de nuestra vida. Pero cuando se trata de relación de pareja, es tan sumamente delicado el tema que a veces nos resulta más fácil echarle la culpa afuera y entonces al otro, esperar que cambie el otro, esperar que los cambios vengan desde fuera en lugar de generarlos. y ser nosotros ese mismo cambio y esa misma palanca de transformación, ¿no? Entonces, cuando efectivamente se cronicizan o cronifican, perdón, los momentos de conflictos, nos arriesgamos que nos podemos perder y nos perdemos detrás de todas estas, ¿y si tú? ¿y si yo? ¿y si eso? ¿y si lo otro? Nos perdemos más bien en los hechos que en los sentimientos. En lugar de enfocarnos hacia adentro y de hacer ese trabajo, nos enfocamos hacia lo que se ha dicho, cómo se ha dicho, cuándo se ha dicho, por qué se ha dicho y tal. Y entonces, allí es donde propongo ese tipo de transformación y devolución personal. He visto parejas que han hecho cosas muy dolorosas, tanto para ellos como para su pareja, antes de romper. No sé si por cobardía o por falta de fuerza. Por ejemplo, cuando una persona no es capaz de romper y empieza otra relación paralela con otra persona, es decir, engaña a la otra persona, eso todavía es más cruel, es más doloroso, si cabe, ¿no? A ver, yo he aprendido con, bueno, la experiencia no, pero directamente, indirectamente, que realmente a quien nos estamos engañando es a nosotros mismos, no al otro. O sea, funcionamos y reaccionamos por esos programas y esos esquemas inconscientes que nos vienen de esas heridas, de las que hablábamos antes. Y cuándo pasa que nos encontramos en esa situación de traición, ¿no? Que además la traición es una de las cinco heridas más profundas que todos podemos experimentar, ¿no acaso? Es porque realmente, antes de todo, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿En qué sentido, Alberto? Cuando esto, por ejemplo, me pasa en consulta, ¿no? En sesiones y surge este tema, le pregunto, ¿en qué te has traicionado tú hasta ahora? Con tu anterior pareja, o sea, con la que supuestamente le has puesto los cuernos, ¿no? Como se suele decir, porque realmente si llegamos a buscar fuera o a llegar a resonar con otra persona que creemos que nos puede tapar, mejorar o hacernos felices y quitar todos nuestros males que tenemos con la otra para poder hacer de una liana a otra, ¿no? Como si estuviésemos en una jungla. Muchas veces. Buen ejemplo, buen ejemplo. Exacto. Realmente nos estamos engañando a nosotros mismos primero, porque no estamos viendo lo que nos ha llevado a resonar de verdad. Nuestras carencias, nuestras faltas, nuestros autosabotajes, que es donde está la clave realmente. También es doloroso la ruptura convencional cuando hay hijos de por medio, porque ahí sufre todo el mundo. Y hay gente, y me pongo yo de ejemplo, que a veces alarga la ruptura, en mi caso fue así, por pensando que voy a hacer daño a mis hijos, ¿no? Y a veces es peor hacer eso, ¿no? El alargar la ruptura pensando que vamos a beneficiar a los hijos. Cuando hay hijos, ¿cómo se hace eso? A ver, no estoy yo en esta posición como para poder, porque me gusta hablar siempre desde la experiencia, Alberto, ¿vale? Pero por lo que puedo observar y he podido acompañar a personas y por experiencia en directa, justo como me acabas de contar, no soy madre, pero soy hija. Entonces, desde esta perspectiva puedo seguramente decir que nos hemos criado muchísimas veces, quizás la mayoría de las veces en nuestra cultura, en la creencia de juntos para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, sobre todo con hijos, ¿no? ¿Cómo se va a romper un matrimonio? ¿Cómo vamos a hacer ese desastre que le vamos a enseñar a nuestros hijos a separarnos? Ya. Pero al revés, la otra opción es, probablemente, enseñarle diariamente a maltratarse, a no estar bien, a encontrar cualquier motivo para echarse en cara a cosas. O sea, le estás enseñando lo mismo a no amar de manera sana y saludable. Porque una pareja que, aunque lleve 40, 50 años juntos, y cada vez es menos, evidentemente, porque ya lo estamos viendo y las estadísticas hablan claro que hay cada vez más rupturas y divorcios. Pero, realmente, en esas casas donde, ¡ay, qué bien! Tengo a mis padres que llevan 25, 30, 40 años de matrimonio juntos. Sí, pero, ¿cómo? ¿En qué ambiente emocional te has criado? ¿Qué tipo de referencias y de referentes has tenido que para ti representa ese amor? Porque nos distorsiona completamente los ejes de un amor sano y saludable. No obstante nuestros padres puedan estar juntos, ¿cómo han estado juntos hasta ahora? Y esto, claro, cuando empiezan las crisis personales, yo hablo de mí en este caso, porque estoy en este proceso y he pasado por ahí y me estoy trabajando desde hace años todas estas cosas, ¿te das cuenta que dices, pues a lo mejor hemos demonizado demasiado la separación en lugar de poner el foco también en la unión, pero maltratadora y no consciente, justamente, no responsable, porque pueden salir hijos que tienen totalmente una distorsión del concepto de amor y de pareja. Entonces, por eso es importante sentarse, mirarse a los ojos para mí, ser honestos antes con uno mismo y luego con el otro y decir, a ver, es verdad que a lo mejor como pareja no hemos podido funcionar, está claro, si estamos aquí al día de hoy, pero cómo queremos plantearnos el tema de familia, porque la familia no es la pareja, muchas veces se confunde eso. La pareja es el primer sistema que se forma y luego vienen los hijos, pero también para el bien de los hijos, cuando hay una ruptura, se tiene que hacer de esa manera consciente para que también puedan los hijos entender porque es mejor que papá y mamá estén cada uno por su lado y vuelvan a empezar su vida, porque es más sano, es más adulto, es más responsable así. Oye, Kiera, entonces, imagínate para gente que nos está viendo que seguramente, posiblemente haya algunas personas de las que nos ven que estén en este proceso, de igual romper la pareja porque ya no hay salida, ¿no? El primer paso para hacer una ruptura consciente y dañar lo menos posible sería sentarnos con la pareja y hablar y decir, mira, esto es lo que está pasando, vamos a hacer esto así y así. ¿Sería ese el primer paso? Ese para mí es el segundo, Alberto. El segundo. El primero es sentarse con uno mismo, ponerse tiempo, espacio, conciencia y mucha, mucha atención a uno mismo, prestarse atención y poner por escrito todo lo que me está pasando, lo que estoy pensando. Podemos dividir, por ejemplo, lo que pienso en relación a mi relación, pensamientos, por ejemplo. Creo o pienso que esta relación me está dañando a nivel de autoestima, por ejemplo. Por ejemplo. Y lo detallo. Cuanto más detallado, mejor. Con ejemplos concretos que me puedan hacer un poquito ver la realidad o si realmente es solo una abstracción mía, una interpretación mía, que realmente es eso, siempre va a ser una interpretación. Pero me puedo apoyar en los hechos no tanto de lo que ha hecho el otro, sino de cómo me siento yo y de lo que pienso yo en relación a este tipo de situaciones. Y una vez que hayamos recopilado todo lo que de momento creo que sea lo más importante, entonces es tomarse tiempo con el otro para poderlo comunicar. Quizás a lo mejor el otro no haya hecho el mismo trabajo, se puede invitar a hacer la misma cosa si está predispuesto, por supuesto, porque no todo el mundo lo ve como algo beneficioso, como algo natural. Al revés, me encuentro con muchas más resistencias, evidentemente. En concreto, por estadística, la mujer tiende más a ser abierta y receptiva a un tipo de trabajo así. Los hombres que lo suelen hacer es porque tienen una energía femenina muy bien trabajada y equilibrada. Y entonces los hombres que están involucrados en esos procesos es porque sienten y entienden que sí hace falta ellos también. Y entonces el segundo paso sería sentarse a hablar, ¿no? Exacto. Sentarse a hablar, reacordarse si hace falta, porque a lo mejor no necesariamente se tiene que llegar sí o sí a una ruptura. Yo esto lo pongo siempre encima de la mesa. Probablemente a lo mejor nunca hayamos tenido ese tipo de conversación desde el alma y no desde la razón. Y entonces puede ser que se abren otras perspectivas también. Ha pasado y pasa. Entonces, o se reajustan los acuerdos de pareja y se pueden encontrar otros tipos de negociaciones, de tratativas y tal, o a lo mejor hay que entender que hay que solucionarlo en cómo lo vamos a hacer para que nos hagamos lo menos daño posible a los hijos y a nuestros hijos. Incluso se me ocurre si se atoran, si se atascan en esa conversación, pedir ayuda a alguien como tú, a un coax, para que les ayude a aclarar las ideas si realmente necesitan romper o espaciar un tiempo o qué, ¿no? Sí, 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 sí. Esto de hecho te lo iba a decir, que si acaso no se consiguen resultados o no se ha gustado o se tiene esa sensación de estancamiento, por supuesto que al día de hoy estamos aquí los profesionales para poder acompañar, mediar, ayudar en ese proceso. Y te repito, a través de ese método que poco a poco he desarrollado, primero porque lo he experimentado sobre mí, repito, entonces puedo decirlo desde la experiencia misma y segundo porque he puesto juntos, o sea, he desarrollado muchas técnicas y herramientas que van complementándose dentro de ese acompañamiento que suelo hacer con las personas que tratan una ruptura en este caso. En las rupturas también suele estar involucrada la familia, ¿no? A veces la persona que decide romper su elido en el padre o la madre o algún familiar a contárselo. ¿Sería adecuado, antes de hablar con tu pareja, hablar con tu familia de que vas a romper? A ver, he aprendido aquí también que los trapos sucios se lavan en casa, antes de todo, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo primero de todo que las cuestiones de pareja se queden en la pareja. Por supuesto, y es natural que nos apoyamos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, los amigos más cercanos, es normal. El ser humano es un animal social y entonces esto no se puede evitar. Pero es súper importante que se priorice el otro y no la familia o los amigos. Y así fuera, que se tenga mucha capacidad de discernir lo que es mi condición interna con lo que me dicen en mi alrededor. Porque muchas veces nos hacemos condicionar de más por lo que dice mi padre, mi madre o mi familia en general o mis amigos y mis amigas de mi entorno más cercano. Entonces, allí también es un paso que muchas veces veo que cuesta poder separar y decir, vale, yo os entiendo, me habéis escuchado porque probablemente nos hace falta compartir ese dolor, ¿no? Cuando llegamos a una ruptura es un duelo, hemos dicho. Entonces, necesitamos tener una red que nos apoye, donde nos sintamos escuchados y acogidos, pero que no se sustituyan las decisiones que luego se vayan a tomar en base a lo que nos dicen. Entonces, por lo que te estoy entendiendo y captando, Kiara, el desenlace deseable en una ruptura consciente, el deseable, sería que después de tener una conversación profunda y demás, la pareja quedaran como buenos amigos, que aunque ya no se aman o ya no conectan, pero quedar con una amistad, quedar bien, ¿no? Ese sería el buen desenlace, ¿no? A ver, yo para mí es uno de los muchos, porque yo reconozco que hay muchísimos casos donde dos personas se dejan no porque no sienten nada más el uno por el otro, a nivel de sentimiento profundo, quitando todos los que son heridas, conflictos, etc. Hay muchas parejas que se dejan porque realmente han evolucionado de una manera distinta, aunque el amor sigue estando allí, pero como he aprendido yo también, el amor solo, el sentimiento solo, no basta para poder llevar a cabo una relación, una relación constructiva, una relación que nos aporte mutuamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que lo suelen hacer este pasaje mucho más fácil y se quedan como amigos, se quedan amistades, quizás a lo mejor hace falta un poquito de tiempo para reconstruir. A mí también en este caso me ha pasado, por ejemplo, yo he vuelto a tener contacto con una pareja anterior, parece que no haya pasado nunca el tiempo que ha pasado, pero claro, es otro tipo de conexión, es otro tipo de contacto y si se hacen las cosas bien, os puedo asegurar que es un regalo eso también a distancia de tiempo, porque volverte a encontrar con una persona que ha compartido contigo tu más profunda intimidad, no hablo solamente a nivel sexual evidentemente, sino intimidad como parte más íntima mía, esa vulnerabilidad, esas carencias que he tenido, esos miedos, y poderlo volver a gestionar de una manera diferente, pero a la vez enriquecedora, es estupendo. ¿Qué suele pasar? Que las rupturas convencionales, Alberto, no nos dejan con esta capacidad, al revés, se destrozan. Se dejan golpeados. Exacto, nos destrozamos en concreto, nos desquiciamos, llegamos a... La gente que se ha intentado suicidar, o que se ha suicidado por no soportar esto, ¿no? Sí, 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 y también el querer a toda cosa vengarse muchas veces, o querer aparentar lo que no es, solo para joderle, perdóname. Sí, sí, es lo que dice en español, joder. Exacto, al otro... Es inmadurez emocional, en definitiva. O sea, nos tratamos en relaciones como si fuéramos niños y no adultos, y el verdadero salto cuántico en pareja es pasar de ser niños que se maltratan y no se entienden a adultos que eligen estar juntos porque se conocen, porque saben lo que quieren y quieren compartir sus vidas. Oye, Kiera, hace como 20 años o así conocí un maestro espiritual hindú, que hablaba muy bien español como tú en Barcelona, y hablando de todo un poco, como era muy sabio, le pregunté cuál creía él que era la clave para que una pareja no se rompiera. Me dijo, pues hay que tratarse los dos como una planta, hay que regarla, hay que abonarla, hay que darle calor, luz, en fin, ¿no? Entonces igual a veces falta eso en una relación que no nos cuidamos, queremos, no nos regamos, no nos tratamos como a una planta, ¿no? Quizá por eso se rompe, porque nos olvidamos de que hay que cuidarnos, sí, claro, y al otro también, quizás. Sí, porque yo creo que con el concepto de amor romántico es como que demos por descontado que el amor y la relación vaya solo o vaya sola. Y no es así, porque no es otra cosa que un trabajo mutuo, pero un trabajo que se tendría que hacer con muchas ganas, no solamente por inercia, ¿no? Es muy bonita la fase de la conquista, del cortejo, al principio, del enamoramiento, porque aquí es donde metemos toda la carne al asador, ¿no? Le echamos muchísima leña a ese fuego y poco a poco, claro, cuando ya nos asentamos, oficializamos, pasan los años, nos casamos, llegan los hijos, todas las etapas que se pueden pasar en una pareja, no cultivamos, como decías tú, y no regamos, no seguimos trabajando ese terreno que se tiene que quedar fértil para que siga brotando flores, plantas, lo que sea, como pareja y ya está. Yo creo que si seguimos siendo también a distancia de años como novios aún y nos seguimos tratando como novios para que sea más abordable como concepto, ¿no? Allí reside la clave, efectivamente. El hecho de que, a prescindir de la etapa en la que nos encontremos o los hijos que tengamos o donde estemos, si hay aún esa gana de conquista, en cierta manera, ¿no? De decir, no te doy por descontado, no eres mío, no eres mía, porque no somos de nadie realmente, no es una cuestión de posesión, sino es una cuestión de, oye, ¿me eliges hoy también? Porque yo te elijo hoy también, a distancia del deporte de 20 años, ¿no? Bueno, pues Kiara, para terminar, un flash, un consejo, un tip que pueda resumir en un consejito cómo debería ser una ruptura consciente. Vale. Primero de todo, quiero remarcar la importancia de conocerse a uno mismo y, una vez que nos conozcamos a nosotros mismos, ser honestos, suficientemente maduros a nivel emocional como para reconocer en el momento en el que me encuentro. Y si este momento es un momento ya de alejamiento, de ruptura y de querer empezar por otro lado mi vida, ser honesto también y sincero con el otro, tal cual poner esos límites sanos y necesarios que sirven para poder empezar una ruptura consciente, siendo siempre uno mismo, no queriendo aparentar lo que no es o dejando, a lo mejor, ¿sabes?, las puertas abiertas que se suelen decir, esa comunicación poco clara, poco contundente que tenemos cuando nos vemos en la condición de tener que romper. Y esto cuesta un compromiso con nosotros mismos y efectivamente también con el otro hasta el final para que pueda ser una ruptura responsable y consciente y de la cual, como digo siempre, a distancia de tiempo no nos tengamos que arrepentir porque a lo mejor lo podía haber hecho de una manera mucho más respetuosa, mucho más delicada, más comprensiva, más empática, en lugar de estar tirándonos cuchillos y patadas porque en ese momento no sabemos sostener nuestro dolor. Pues muy bien, muy buen resumen para entender bien este proceso. Kiara, las personas que ahora mismo te están viendo y que sean pareja o de forma individual, que puedan necesitar tu ayuda, por favor, dinos cómo pueden contactar contigo. El teléfono, el medio, como tú quieras. Podéis contactar conmigo a través de mi página web que es www.kiaramunzi.com Como podéis ver, mi nombre aquí abajo se escribe con CH, lo tengo que remarcar porque desgraciadamente aquí en España se lee de otra manera, entonces escribiría también de otra manera. Muy bien. Y me podéis encontrar en mis redes sociales Instagram www.kiaramunzi.com Todas las redes sociales la tengo con este nombre y también en info.kiaramunzi.com Si queréis mandarme un e-mail y si quieres dejo también el número de teléfono, como tú quieras. Como tú quieras, puedes hacerlo. 639-56-5496 Con el más 34 delante. Exacto. Porque nos siguen en México, Colombia y un montón de países latinos. Verdad, verdad. Bueno, pues Kiara, me he quedado muy confortado, muy tranquilo, porque, como te he dicho antes, yo que he pasado por una ruptura dolorosa y con hijos, pues ojalá te hubiera conocido antes. Sí, porque a veces cuando pasas ese proceso, lo que te he dicho en mi caso, yo no rompía por pensar que iba a hacer más daño a mis hijos, cuando algo ha sido al revés. Entonces, ha sido muy bonito, muy bueno, muy instructivo todo lo que nos has explicado sobre esto y estoy convencido que mucha gente que pueda estar, como he dicho antes, en esta situación igual que están ahí, les pueda servir mucho a tus palabras. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Kiara. Gracias a ti, como siempre, gracias a todos vosotros. Espero que de verdad tengáis esa actitud y esa gana de poder replantearos hasta, no solamente una relación, sino hasta una ruptura consciente. Y, por supuesto, si queréis profundizar más, os invito a entrar en mi Instagram, Kiara Music Coaching, donde encontraréis un enlace para poderos descargar mi e-book gratuito. Es un e-book que introduce todo lo que representa la pareja, Alberto, y muchísimas personas me han dicho que lo han encontrado súper estimulante, interesante para poder empezar a hacer esos cambios de visión. Pues qué bueno. Pues Kiara, lo he dicho. Muchísimas gracias y nos veremos pronto en este canal. Claro, por eso hay que contar siempre. Gracias. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos, por favor, que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!